¡Gol! 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 Si, ¿qué es decir 만들어 para la FCG? ¡Gol! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! 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 Oh, perfect pass, Henry is through, Valdez comes, will it, will it, will it, will it, will it? Yes, it will! Lease the man. 4-2! Robben buscando el centro, Sergio Ramos! El Barça intenta el contra-molpe. Messi, Xavi, chances with defenders. Lionel Messi, it's humiliating for Real Madrid, it's heaven for Barcelona. 5-2, a genius at work. Well, it doesn't matter if it's in here. Oh, Barcelona! Alves, 2-0, it's in the first time. Free kick is sufficient, Messi's back up. Xavi. Messi, in on the blind side, it's Messi, again! Is there no stopping him? The bigger the game, the bigger the goal for the little man. Absolutely beautiful. The ball to Iniesta. He has Vieto out, outside. Oh, plays it inside. Great tackle, but no, it's missed off by Javi! Not the greatest goal you're ever going to see, but a mightily important goal for Barcelona. A huge slice of luck gives Barcelona the lead. This is a slightly lucky goal, Rovic. It's moving, it's moving very smoothly with Lionel Messi. Messi, inside Viet, brilliant run by Viet. Can he finish it? No, he can! It's four to Barcelona! Where do the goals stop? This official now will be so turning into a round. No, 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 no! Don't you slump, man! In any moment, they're still maintaining that level of agility. Di Maria, attention to Di Maria, the ball for Cristiano. He's the boss, but here's Messi, away from two, three, four, wonderful, wonderful, wonderful. How good is he? Yes, I think David, will win! Little goal is stellar! Watch out Benzema her with Vidal, compatriot, he wants to give him the arm, which one can throw for Ozil, x2 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 Villa, he keeps Villa at the peak of the area, he keeps Villa with Ramos, x2 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 Goal, 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 goal! Goal, 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 goal! X2 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Va a Messi! ¡Va a mano aquí! ¡Messi se ve el pas! ¡Se ve el pas! ¡Es un gol! ¡Por Barcelona! ¡Dani Albea! ¡Oh! ¡Absolutamente sensacional! ¡Just 67 minutos! ¡Es Ronaldo! ¡Must score! ¡Does score! ¡Y el window de oportunidad es open! ¡It's taken a long Thursday night! ¡Chances! ¡Benzimar's in here! ¡Great chance! ¡Scores! ¡Kareem Benzimar! ¡Levels it up at 2-2 on the night! ¡4-3 on aggregate! ¡Groals he's going to see all season! ¡Grip ball! ¡Ronaldo! ¡He's onside! ¡He's beaten the defence! ¡He draws Valdez! ¡Cristiano Ronaldo! ¡With a platinum touch! ¡And is that the goal! ¡And not just silences the can't do it! ¡But silences Barcelona's chances of the championship! ¡Oh, it's not the step! ¡And the flip over the top! ¡Pique! ¡Oh, he's lost the ball! ¡Big chance for a second here! ¡Cristiano Ronaldo takes his time! ¡Still got time! ¡Oh, 2-0! ¡Dreadful! ¡Defending from Barcelona! ¡It's Messi's free kick! ¡Oh, it's a brilliant little Messi goal! ¡Now that is another twist and turn! ¡This is some strike from long range against the top! ¡Hadira! ¡Bentim Martet! ¡Ronaldo! ¡Oh! ¡He's done it again! ¡It's Messi! ¡Oh, what a goal! ¡It's magnificent! ¡And you are watching possibly the greatest footballer ever! ¡At the absolute peak of his goal! ¡Cristiano Ronaldo vuelve a Manos Carden! ¡Spots the run! ¡Sanchez in a foot race! ¡Inside but on! ¡Back to his right! ¡Oh! ¡The chip! ¡Absolutely magical! ¡The candle erupts as Barcelona in front by two! ¡We're just being pedazled! ¡By right foot! ¡Brilliant again Benzema having a storm! ¡Far side! ¡Good ball! ¡Inside from Ronaldo! ¡It's Messi! ¡Through the wickets and the under! ¡We're in for a real spack together football tonight! ¡Entertaining and flawless! ¡Orgones on the summits! ¡Fool for the game! ¡Di María has space! ¡Cups it in! ¡Benzema! ¡He's second! ¡My goodness! ¡Di María got off his sixth bench to green that one! ¡And it was a Benzema! ¡It's Messi! ¡And it's a massive goal! ¡In La Liga! ¡It keeps Barcelona's season alive! ¡And it's a good pass for Bale! ¡It's Benzema! ¡On to Di María! ¡It's a brilliant move from Real Madrid! ¡Angelo Di María! ¡Yes! ¡Batrell! ¡Bale! ¡Oh, Batra! ¡Beat for pace here by Gareth Bale! ¡It's a terrific run! ¡Can he go all the way?! ¡Gareth Bale! ¡And it'll light up the Copa del Rey final! ¡The Welshman abroad celebrates! ¡And Real Madrid are less than six minutes away! ¡Naymar! 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 ¡Magnificent! Luis Suárez with the assist ¡Naymar with the goal! ¡And he flips it around! ¡But Masciadano had bit! ¡Now in for Ronaldo! ¡Squares! ¡Rodriguez! ¡Bens him! ¡Ah! ¡Brilliant! ¡Oh, what a goal for Real! ¡Magnificent from Los Blancos! ¡A bad giveaway! ¡Orich! ¡Depentimo! ¡Back to Ronaldo! ¡Noooo! ¡In the first Classic of the season at the Bernabeu! ¡Here is Suárez! ¡Takes it! ¡And he stride! ¡Luis Suárez! ¡Writes his name! ¡It's a Classic of history! ¡Well, that's the first good ball we've seen! ¡Ditch! ¡In the airstap! ¡Oh, beautiful touch from Neymar! ¡What a goal! ¡Absolutely majestic from Barcelona! ¡The flip from Neymar! ¡Sublime! ¡The finish from Iniesta! ¡Fantastic play from Messi! ¡Suárez is onside here! ¡Surely it's going to be for Luis Suárez! ¡His second of the night! ¡Barca! ¡Oh, having a part! ¡Marcelo! ¡Enters enemy territory! ¡Takes on Pique! ¡Good skills from him! ¡Passes it to Kruz! ¡Across the face of goal! ¡Wonderful goal from Ganym Benzema! ¡A spectacular recovery from Real Madrid! ¡Fried himself from his defensive shackles! ¡Gareth Bale is having an impact on the game! ¡Ronaldo is patient! ¡Brillante from Cristiano Ronaldo! ¡Ten man Real Madrid! ¡Against the odds! ¡Take the lead! ¡Who else but Cristiano Ronaldo! ¡Patreon alcommluen! ¡Get back! ¡Parez Bale! ¡Que no! ¡Ahora de la Jakarta estupendo! Gracias.